Música Bienvenidos a su informativo de Noticel.mx, donde le mostraremos las noticias más relevantes hasta el momento. Música Tras una persecución, elementos de la policía tapatía detienen al ladrón. Con el uso de la tecnología, oficiales de la Comisaría de la Policía de Guadalajara detectaron mediante el sistema de videovigilancia un automóvil con reporte de robo y lo recuperaron tras una persecución. Detuvieron al presunto responsable en la colonia La Esperanza. Oficiales que monitorean el sistema de videovigilancia del centro de comunicación detectaron un Nissan Versa con reporte de robo cuando circulaba por la calle 54 y República, por lo que uniformados tapatíos lo interceptaron en Hacienda La Quemada y Juan Pablo II, donde inició una persecución. Fue en Belisario Domínguez y Avenida de la Cruz, donde el conductor perdió el control, chocó contra un semáforo y terminó arriba de una glorieta. Ahí los policías aseguraron al presunto responsable para ponerlo a disposición del Ministerio Público, informó David González. Dos sujetos que se enfrentaban a balazos y dispararon contra Policía de Tonalá fueron aprendidos. Un comandante de la Policía de Tonalá, que realizaba su recorrido de vigilancia, se encontró con dos hombres que se enfrentaban a balazos. El uniformado intervino en el intercambio de disparos entre los dos hombres armados y estos al ver a los policías lo atacaron para evitar ser detenidos. Los dos sujetos, quienes fueron detenidos, resultaron lesionados y el oficial Ileazo afortunadamente, logrando el arresto de los sujetos. Los hechos ocurrieron en la calle Loreto Méndez y la avenida Malecón, en la colonia Insurgentes de Tonalá. Los lesionados fueron llevados a recibir atención médica en calidad de detenidos, informó David González. Al tomar protesta a la nueva mesa del Colegio de Ingenieros, el gobernador informó que avanzan los trabajos de la línea 4 del Tren Ligero. El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, presidió la ceremonia de toma de protesta en la nueva mesa directiva del Colegio de Ingenieros y señaló que el gremio es importante para el estado de Jalisco porque son los responsables de la infraestructura. Señaló algunas deficiencias que se están corrigiendo, como los hospitales mal construidos, las carreteras a medio terminar y también anunció el inicio de los trabajos de la línea 4 del Tren Ligero. Confío además que el Gobierno de la República y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes van a deslindar responsabilidades para que aquellos que fallaron en la elaboración y ejecución del proyecto de la línea 3 paguen las consecuencias de sus actos. Que no quede como una historia de impunidad porque me parece que si no se hace un deslinde de responsabilidades nunca estará realmente concluida la línea 3. Informó Juan Carlos Huerta Vázquez. En Información Nacional, el Gobierno Federal anuncia casos de coronavirus en Tamaulipas. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Administración Federal analiza el posible caso de coronavirus en México. Ya hay identificados dos casos, uno ya quedó descartado por completo y otro en Tamaulipas que está en observación. Dijo cuando fue cuestionado sobre los preparativos del gobierno para evitar la propagación del virus. El mandatario señaló que el primer caso fue descartado el lunes, sobre el que no aclaró dónde fue registrado. Agregó que el informe sobre los dos casos será entregado por la vocería de la Presidencia y subrayó que el tema está siendo atendido. En China, la cifra de muertos por coronavirus subió a nueve víctimas y ya tiene registro de 440 casos confirmados. Informó David González. Ahora vamos a los deportes con Alejandro González. Gracias Carlos, amigos de Noticiel, un gusto saludarlos. Iniciamos con la información deportiva. Malas noticias para Chivas. Alexis Vega salió lesionado después del juego de Copa ante Dorados. Mal y de malas las cosas para Chivas tras su derrota con Dorados en la Copa MX, ya que se confirma la baja de Alexis Vega, con el cual no podrán contar por los próximos 15 días por una lesión en el hombro. En conferencia de prensa, Luis Fernando Tena informó que salió con molestias en el hombro y Chivas no podrá contar con él por aproximadamente dos semanas. El atacante ingresó de cambio en el segundo tiempo con el Guadalajara en su duelo con el Gran Pez, en sustitución de Angulo y poco pudo hacer para evitar la caída, además de que salió con la afectación que lo marginará de los terrenos de juego. Las Chivas sin Alexis Vega se preparan para recibir este fin de semana al Toluca en la fecha 3 del clausura 2020 y también para tratar de remontar la eliminatoria de la Copa MX ante Dorados, informó Alan Alvarado. Eugenio Derbez le da la bienvenida a Chicharito al Galaxy. Ante el fichaje del mexicano, el actor Eugenio Derbez le dio la bienvenida muy a su estilo donde a través de su cuenta oficial de Twitter, el comediante mexicano dedicó unas palabras mediante un video. Dicha publicación generó comentarios positivos, tanto para el comediante como para el futbolista mexicano. Asimismo, alcanzó 284 retuits y rebasa ya los 3 mil likes. Por otro lado, medios estadounidenses revelan que su sueldo sería de 7 millones de dólares por temporada. Hasta aquí con los deportes, es momento de ir a los espectáculos con Paulina Aguilera. Gracias Alejandro. Y pasamos a la información de los espectáculos. El grupo musical Los Ángeles Azules anuncia 21 fechas adicionales de su próxima gira por Estados Unidos. El grupo musical Los Ángeles Azules anunció 21 fechas adicionales de su próxima gira por Estados Unidos. Todos somos cumbia US Tour 2020 para un total de 27 presentaciones. En este periplo, los fans disfrutarán de los temas clásicos de Los Ángeles Azules incluyendo Nunca es suficiente, Mis sentimientos, 17 años, Cómo te voy a olvidar y El listón de tu pelo, así como sus nuevos éxitos como Amor a primera vista. En octubre pasado, la formación musical lanzó su sencillo Acaríñame en colaboración con Julieta Venegas, Juan Ingaramo y Jay de la Cueva, el cual se convirtió en el primer sencillo del disco de Buenos Aires para el mundo. Salma Hayek prepara nueva serie basada en la vida de Eva Perón. Basada en la novela del escritor Tomás Eloy Martínez Santevita, la mexicana Salma Hayek será la productora ejecutiva de la nueva serie sobre la lideresa política y exprimera dama argentina Eva Perón, protagonizada por los actores Natalia Oreiro y Ernesto Alterio. La nueva ficción, que verá la luz en 2021, contará con siete episodios de la historia después de la muerte de Evita Perón, cuyo cuerpo se mantuvo a la espera de ser enterrado durante tres años para la construcción de un monumento que nunca se concretó. Santevita es la historia de un cuerpo sin tumba y de la leyenda que nació en torno de él. Esto fue toda la información de espectáculos y regresamos contigo, Carlos. Yo soy Carlos Arroyo y los invito a que sigan aquí en Noticiel.mx